Pero alguien se ha hecho una mesa de diálogo, yo lo invito a usted, si no lo han invitado, yo lo invito, yo tengo un avión ahí, vamos a salir, vamos a dialogar ahí. En este momento no es así, no es así. No, pues yo digo para que era la voluntad del gobierno de que nosotros estamos presos. No, por eso digo, he venido a ver otros temas, pero si tocamos la parte del diálogo... Yo invito al presidente de la República del Consejo de Ministros que la población espera a sus autoridades del gobierno central. Acá estoy. Espera a sus autoridades. Yo soy autoridad. Usted ha venido por el tema de la seguridad. Pero puedo también de alguna manera conversar. En estos temas hay responsables y competencias directas, que es lo que esperamos se pronuncia en el recurso del día. Bueno, entonces usted está de acuerdo con el paro, por lo que me está diciendo, usted está de acuerdo con el paro. Por lo que me dice, si no se pronuncia hoy día, usted espera hoy día, quiere decir que usted está de acuerdo con el paro. Bueno, no me puede usted obligar a decir lo que yo no quiero decir. No, no, pero si usted me dice, mire, hasta hoy día se vence el plazo, quiere decir que usted está de acuerdo con el paro. Porque podría usted esperar una contrarrespuesta. Ahí el primer ministro le saluda. ¿Cómo es posible? Estoy esperando la respuesta. Estamos esperando la respuesta. Le ha remitido ayer el documento que esperamos la respuesta al ministro. Todas las comunicaciones le estamos enviando. Yo espero. Bueno, yo veo de que, bueno, lo que yo le quería decir es de que ya he dado disposiciones a la policía para que defiende el orden público. Les he hecho ver también que acá todos somos peruanos, todos tenemos derechos, todos tenemos deberes. Pero los derechos de uno terminan donde empieza el del otro. Y todos tenemos que cumplir deberes. Así como ellos tienen la misión de reguardar el orden público, los ciudadanos también tenemos la obligación de mantenerlo. Y por otro lado también vamos a ser vigilantes de todas aquellas personas que realmente están infiltrados y asusan. Y lo invito a usted a que nos denuncia esos malos elementos que mañana puedan causar destrozos dentro de Cajamarca. Y lo invito a usted porque tenga presente que si este paro se lleva a cabo y se mantiene en un determinado tiempo, va a causar gravísimos daños al turismo en Cajamarca, gravísimos daños a la actividad productiva, gravísimos daños a la actividad comercial, gravísimos daños a los más pobres del Perú. Por eso yo le agradezco que haya venido, presidente. Le voy a llevar su mensaje al presidente. Tenga usted por seguro hoy día mismo. Y le deseo mucha suerte. Ministro, lo mismo. Y nuestras fuerzas policiales saben y deben saberlo de que no buscamos ningún enfrentamiento. Y nuestra convocatoria es a que la gente se exprese con su voz, con sus palabras, y que pronto llegue la propuesta de nuestro gobierno. Estamos al esperando. Muy bien, presidente. Ha sido un gusto conocerlo. Muchas gracias por su apoyo a que no haya violencia. Nunca lo vamos a permitir que haya. Muy bien, presidente.